¿Qué tal Empate? Muy buenos días, bienvenidos a su canal de Pesca y Aventura Masiste Fitch. Hoy día hemos madrugado, pero nos ha ganado el día, mire, ya estamos claritos ya. Así que vamos a estar visitando diferentes puntos en busca de Corvina. Lógicamente, si encontramos acá Corvina, vamos a darle hasta donde se estire todo el chicle. Así que nos vemos Empate, nos vemos en el primer pique. Ahí, mire, está hermosa la playa, está hermosa. Esperemos que haya algo, Empate, vamos, vamos. Bueno, amigos, yo voy a comenzar, miren, con este ramplín, con estas plumas, ¿no? Hechos por tus amigos, los masistes, unas plumillas. Hechos de pelo, de chivo virgen. Así que vamos a lanzar y a esperar nomás, pues. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, nos vemos, Empate, en el primer pique de estas plumillas. Ojalá, ojalá. Con un empate vamos a dejar amarradito acá, con este palito, miren. Dejarlo acá destaqueado, esperando el pique. Mientras voy a lanzar otro. Con un empate vamos a lanzar el otro. ¡Adiós, ahí, ahí! ¡Oh, vale, cuidado! Este nomás es el último. Bueno, amigos, voy a recoger mi pluma. Porque me voy a ir lejos y no va a ver quién controla. Entonces, voy a tratar de asegurar mi armadita. Para que no la pierda. Y la puedo usar cuando sea debido. Y que vamos a vararlo nomás y a guardar. ¡Oh, mira! Ha picado algo, Empate. Ha picado un pescado. Una corvinilla. Una corvina bebé. Entonces, eso quiere decir que ahí están, miren. Ahí están. Puede ser que pinte cualquier rato una corvina grande. Pero como les digo, en este caso, voy a retirarlas. Voy a guardarlas porque no voy a poder estar controlando ya que me voy a ir a pescar allá al fondo. Gracias, corvinita. Muchas gracias. Ya, nos vemos, Empate. Bueno, amigos, guardo mis plumitas y me voy a pescar con caña, señuelo. Y también le voy a meter pejerré. Vamos, por una buena jornada, Empate. Esperemos que hoy día nos vaya bien. Ahí está nuestro amigo con su primer lenguadito. Un lenguadito pequeño, pero ahí está su primer lenguado, Empate. Así que ahí están. La buena parte es a falta de piques. He hecho una armadita para lenguado. Miren. Ahí está. Un plomito. Su pejerrey con su mellizo. Más o menos un reinalcito como de 60 centímetros. Y ahora sí. A probar. Está poniéndose Federico, pero el cojarray no le interesa. Vamos a recoger lentamente. Lento y seguro. ¡Mira, mira, mira! Ahí está nuestro amigo Ahí está nuestro amigo Martín Martín Erazo Bueno, vamos a grabarlo al protagonista De este momento Al señor de los lenguados ¡Hola Martín! Lógicamente va a devolver Así que nosotros vamos a continuar Pescando ¡Vamos! 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 San Martín Ahí está A la próxima Venguadito ¡Gracias! Ahí está empate, es el primer lenguadito. ¡Lo dejó! Lo dejó el lenguado. Lo dejó el lenguado. Miren, solo le ha tocado la colita. Pero ahí están, ahí están. Ahí está nuestro otro amigo, también agarrando otro lenguado. ¡Buenas! ¡Buenas! No, está bonito. Hay nuestro amigo Alex Heraso, sacando un lenguadito decente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos de empate. Para el rancho. Y ahí está nuestro amigo Alex Heraso, nuevamente con otro lenguado. Ahí está remolcándolo, parece yate el pobre lenguado. ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh! Para la familia de pesca, la pandilla fishing. ¡Y yo pobre! ¡Y yo pobre! ¡Y yo pobre! ¡Miren! Ahí está el primer lenguado. Ahí está el primer lenguado. El primer lenguadito. Tenía que sacarlo. Es pequeño. Es pequeño pero un lenguado al fin. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Miren empate! ¡Ese lenguadito! ¡El lenguadillo! No lo quiere, no lo quiere comer completo, miren. Era puntito nomás. Pero ahí está. ¡No que no! ¡No que no! ¡No que no lenguado! ¡Muchas gracias lenguadito! ¡Nos vemos! ¡En otra oportunidad! Cuando seas uno de 10 kilos. Bueno, a cambiar de peje, mire cómo está mi peje. ¡Ay! ¡Está hecho! ¡Miren! No ha olido como me corté. ¡Ahí está! ¡Ahí está empate! ¡Ahí está! ¡Un lenguadillo! ¡Acaba de picarnos un lenguadito! ¡Así está empate! ¡Ahí está! ¡Es un bonito lenguado este, hermano! ¡Es un bonito lenguado! ¡Es un bonito lenguado! Un bonito lenguado de empate Puedo creer que ya pasa ya la talla O ya me lo puedo llevar a casa Está cerca, está cerca, está cerca Sí, sí empate Es un bonito lenguado Miren como se comió todo el pejarrey Ahí está Ahí está, este se va para casa empate Este se va acá Vamos a hacer un huequito acá Para guardar los 30 kilos de lenguado que vamos a sacar hoy día Entonces como es más o menos para 30 kilos Ahí más o menos Se da tanta vaina para 50 kilos Ahora desenganchar Ya vamos por más Ya vamos por más Encontré traba, traba Un lance más, y seguiremos informando Me ha parecido picada, pero es una piedra A este lado están las piedras, a este lado están los zanjoncitos Ahí está, ahí está, ahí está Va a venir persiguiendo un poco Ahí, 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 ahí Ahí, eso, ahí Tengo buen lengua empate nuevamente Bonito lengua Eso, se viene como yate empate, lo voy a traer como yate Es un lenguado pequeño, nomás El que me explicó primero, ese era un buen lengua empate Muchas gracias lenguadito Espero que no me espantes a los demás, acá te voy a dejar en el agua Ya tú te vas ya cuando viene una ola grande Ahí, chao lenguadito, chao lenguadito Ese rato voló ya Ya, a seguir, a seguir empate Qué bonito festival de lenguados Vamos a ver si al toque me pica Sí, 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 y bonito lenguado Bueno, parecen buenos lenguados, pero a ver son chiquitos Chiquitos, eso, ahí ya está Están agresivos al pique Pero son de tamaño menudo, no me importa No son enormes, pero siento y presiento que va a venir uno enorme Uno grandote Este ya está bien, va empate, miren Qué bonito lenguadito Vamos, vamos por más empate Vamos empate, por otro tiro No no hay nada ya amigos Alex Terazo acaba de sacar un lenguadito y va a proceder a la devolución viva la pesca responsable vamos Alex ya les amarró el cordel y ahora jálalo vamos ahí está nuestro amigo Alex Terazo nuevamente con otro lenguadito ¡épale! es el mismo dice ahí está devolución de nuestro amigo Alex Terazo gracias amigo Alex otro pescador te lo agradecerá otro pescador te lo va a agradecer cuando lo pesque cuando sea más grande y ahí amigos siguen las devoluciones siguen las devoluciones ahí está gracias gracias amigos otro pescador se los agradecerá ahí estamos con nuestro amigo Alex ahí igual lo vas a votar Alex como siempre atroz con la suerte ahí está ahí está la hostia que tal Alex que tal el pique bueno nosotros vamos a probar acá vamos a quitarle su sitio Alex ahí está ahí está gracias Alex chau lenguadito chau lenguadito ahí está empate ahí me acaba de picar un lenguadito estoy tratando de no perder tensión ahí está lo vomitó empate lo vomitó lo regorgitó lo escupió un dato muy importante para las personas que no saben o que recién están comenzando el lenguado es un animal que puede regorgitar todo lo que ha comido todo absolutamente todo y así es la forma de cómo puede escaparse de tu de tu enganche de tu pejerrey bueno amigos voy avanzando hacia otro punto esperemos que ahí encontremos al gran lenguado como saben ya estoy con una armadita de pejerrey tratando de buscar los lenguados ahí acaba de picar uno en parte de lenguadillo ahí está ahí está ahí está empate empate ahí está ahí está Oh, ya está picando una traba Pero este sí no es una traba Este es un lenguaje, un pato Ahí está Ahí está, empates Ahí está, un lenguadillo de orilla Pegado a la orilla Ahí está, miren el lenguadillo Tamaño pequeño, empates Ahí acaba de picar uno, empates, miren Ha pegado la peña Lo sacaremos Ahí está Ahí está Ahí está, un lenguadito entre las rocas Un lenguadito entre las rocas Miren el lenguadillo Un lenguadillo, empates Vamos a devolverlo Gracias, lenguadito Adiós, lenguadito Y amigos, así de esta manera terminamos Hemos encontrado un sitio, un lugar lleno, lleno de puros lenguaditos Lenguados pequeños Pero de todas maneras entretenidos Para pescar, para las personas Para las personas que les gusta la pesca deportiva ¿No? O la pesca por recreación O la pesca por recreación Un buen punto, un buen sitio Para poder pescar ¿No? Lógicamente son pequeños Y hay que devolverlos, empates Así Estamos llevando unos cuantos Que por lo menos Pasan la talla mínima Entonces nos vemos, empates Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Y que les haya entretenido este video Y seguimos pescando Así que empates Nos vemos en el siguiente video No se olvide de suscribirse Y compartir estos videos Chau, chau Cuídense Chau Chau